Música El día de hoy gana Wagner porque es una leyenda, aparte de su papá, por eso traemos la playera de Dr. Wagner Senior, y pues lo sigo desde que estaba en el consejo, lo que antes era el MRL, y va a ganar Wagner. Va a ganar Psycho Clown porque es el mejor luchador. Los payasos van para el circo, hoy gana Wagner, adiós Psycho Clown, ¡vamos Wagner! Va a ganar Wagner porque es buen luchador, tiene grande trayectoria y es mejor que Psycho. A la BIMBOMBÁ, Chiquitimún, a la BIMBOMBÁ, a la BIO, a la BAU, a la BIMBOMBÁ, Psycho, Psycho, ¡bra, ra, ra! ¡No quiero a Psycho, porque vamos a hacer luchador! 100% payasos, aquí estamos otra vez como aquí en la villita, vamos a apoyarte Psycho. Dr. Wagner, gana hoy, desde Tijuana apoyándola. Dr. Wagner, ¡vamos! Va a ganar porque es el papá de todos. Psycho, vamos con Psycho, vamos con Psycho. Va a ganar Psycho, aunque sea mi hijo, va a ganar Psycho. Hoy payasito, ¿crees que vas a ganar? No es lo mismo tirar un coche al último guerrero o eso, que enfrentar a Wagner, porque a él, en su casa y con su gente, se le respeta. Psycho, vamos con Psycho. No es un ключ para no darse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.